Bueno, seguimos compartiendo esta tarde, esta tarde, esta noche o esta madrugada, según la gente cómo lo vea. Víctor, ya que estamos aquí con todos estos bombos que has traído, yo quisiera que le expliques a la gente las partes. ¿Qué se compone el bombo? Tiene varios elementos, varios, a ver, cuero, esos palos, lo digo así en medio de un bruto. Sí, sí, sí. Voy a mostrar, por ejemplo, es la caja del bombo, tiene parches, que si miras bien, la gente lo va a mirar, son parches y tienen distintos sonidos. Exactamente. Aquel es más grave. Es más grave, entonces, un parche es de piel de cabra y piel de oveja. Ajá. Esto sería la parte por lo que es membranófono. Sí, sí, claro. Luego tenemos el aro. Vas a escuchar, en las introducciones vas a escuchar. Como las palmas. El aro es siempre una madera dura porque es, tiene que aguantar el golpe de los palos. Normalmente, comúnmente, es de quebracho blanco porque es una madera muy dura. Claro. Y no creas que está tratado esto, simplemente tiene un pequeño brillo para que le dé un poco, un poco de color. Ajá. Traje un bombo desarmado, mirá, qué maravilla, qué maravilla. Traje un bombo para armarlo aquí en tu, con tu gente, claro. Mira, todo desarmado, te traigo un bombo. Qué bueno. Este es un parche. Ahí va. Este es de cuero de... Este es de piel de oveja. Piel de oveja. Piel de oveja. Qué maravilla. Sí. Precillas, que es lo que mostraba de esto mismo. Exactamente. Son las presillas. Para ajustar. Para ajustar. Normalmente los bombos se... Uno dice, es un bombo, los tiramos y ya. No, no. El bombo tiene un sonido que va por re. Ajá. Va por re. Entonces, el músico lo sabe. Entonces, este es el aro. Claro. Y ya ves que está golpeado. Sí, ahí tiene mucha feña y mucha fiesta eso, ¿eh? Y esto que es con un árbol, un tronco. El tronco de un árbol. Esto es seibo. Ajá. Seibo. Si mira, vas a encontrar las notas que yo les pongo. Claro. Que hace diez años que le cambié los parches. O sea, que este parche tiene diez años aquí. Madre mía. Pero esto, a ver, una pregunta. Esto que es un tronco de un árbol ahuecado. Ahuecado, exacto. Exacto. Madre mía. Bueno, esto se hizo a nivel ya para ser comercializado. Te quiero hacer una pregunta. Ahora vi. Sí. ¿A dónde podemos ver este video? Este video completo. Claro. Aquí, aquí, mira. Sí, aquí, aquí. Aquí hay un enlace. Y ves el video completo de toda esta charla y de toda esta música. Ahora vienen con las máquinas, la cala, los árboles. Exactamente. Pero antes esto se hacía agubia o quemándolo. Con brasa se quemaba, se ahuecaba el centro y se hacía el bombo. Ahora, como tenemos las herramientas más con mucho adelanto, pues al quitar tú el centro del tronco del árbol, lo mostramos aquí, al quitar el cuenco esto, pues casi como que te queda otro bombo. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Y esto, esto sí, ya es creación. Ah, tenemos aquí más. De los santiagueños. Es lo que quitamos de allí. En distintas medidas. ¿Y esto cómo se llama? Se hace. Esto le llaman sacha bombo. El sacha bombo. La sacha. ¿Sacha? La sacha. Es que no llega a ser. Es casi. Ah, ya, porque yo he escuchado el sacha violín, por ejemplo. Que no llega a ser el violín autóctono como lo conocemos, sino que es, o sea, es un acercamiento al violín y este es un acercamiento. Claro, son sonidos más agudos. Y son distintos sonidos, por ejemplo. Hay más, a ver, voy a agarrar otro. Esto, que te voy a. Este, te lo traje porque a mí me encanta, tú sabes que me encanta. La percusión. Sí, sí, la percusión. Y este es originario de África ya. Sonido muy bonito. Mira lo que es esto. Eso ya es originario de África. Esto como un... Se podría tocar así también, ¿no? Claro, pero va colgado. Entonces tocas de los dos lados. Taca, 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 taca. Claro, el original se cortó. Era del mismo fruncido de la misma piel. Esto es todo una sola piel. Entonces, esto es la creación ya del santiagueño Neto, que es lo que sale de ahí. Y vas a ver que no tiene, no tiene el parche del otro lado. Claro. Tu gente va a saber todos los secretos de los santiagueños. Sí, 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 sí. Estamos aquí desvelando todo. Entonces, son huecos. Pero con un solo parche. Claro. Ahora los músicos lo utilizan... Claro, tienen distinto el tune. Hacen una... Seguiriz una variante de tonalidades. Claro, claro, claro. Si ponen el bombo grave, sonido más agudo... Al ser diferentes, claro. Entonces, sería el sacha. La sacha le llamamos. Y esto es lo más difícil de conseguir cuando estamos muy lejos de nuestra tierra. Este no es original de... Es una adaptación que yo le hago con las pieles que puede conseguir de los cinturones. Hacen una... No es la suela... Ya, ya, me imagino. Por ejemplo... Esta suela. Esta suela es distinta... En el espesor, en el grueso de la suela. Sí, 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 claro. Esto sería la parte más gruesa del animal. Que sería lo sacan de la parte de las caderas. Claro. Es una parte muy dura donde rozan con las piedras, con los montes. Entonces, es la parte más dura de la piel. Y de ahí es donde se sacan las suelas de los zapatos. Ya, ya, ya. Entonces, ese es el material que usamos. Porque acá, afuera de Santiago del Estadio, es muy difícil de conseguir estos materiales. Me imagino, en Europa. Ahora, la... Cuántos bombos hay? Que yo te decía de un principio, hay dos estilos de bombos. El bombo criollo... Es hecho con láminas. Ajá. No es de un árbol. No es de un árbol. No es una caja de... ¿El bombo criollo en qué...? Lleva todo lo mismo, pero nada más que está hecho en láminas de la madera. Sí, sí. Que es la madera terciada. Y ya eso lo denominamos como bombos criollos. Ya no son bombos autóctonos de... No, no. Pero no se usa tanto para el folclore, ¿no? ¿O sí? Ah, se utilizan, sí. Porque hay lugares donde no se conoce. Para el folclore argentino, digo yo. El folclore argentino, sí. Pero la mayoría del que hace el folclore argentino lleva el bombo legüero. El legüero, claro. El legüero, sí, sí, sí. Que yo me imagino que el legüero también... Esa palabra legüero será porque se oía la legua o algo de eso tiene que ver, ¿no? No sé, me suena... Me lleva a pensar algo así. Qué locura, ¿no? Pero sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Esto se lo utilizó también, además de ser un instrumento musical, se lo utilizó como un instrumento de mensura. Es decir, en la época... Esto, en el noroeste argentino, más propiamente he dicho, en Santiago del Estero. Sí. En los gauchos antiguos, este... Se les daban las tierras y... ¿Cómo se medía? Hasta donde escuches el bombo. No me digas. Hasta donde se escucha el bombo, ese era tu territorio. Tu territorio. No me digas. No me digas.